Hola a todos, les saluda Ariel Agos y estoy muy agradecido con el Centro Cultural de España por invitarme a compartir con ustedes este concierto de música hondureña y para presentarles la familia del saxofón. El saxofón es un instrumento bastante joven. Fue inventado apenas en 1840 en Bélgica por el maestro Adolfo Sax. Hoy vamos a conocer a algunos de los integrantes de esta familia de instrumentos y por supuesto su sonido. Conoceremos primero a su miembro más joven, me refiero al saxofón Benova, que de repente no se parece mucho a los demás saxofones, pero fue creado por la empresa Yamaha, uno de los más grandes constructores de instrumentos y fue para cambiar la flauta dulce, esta que quizás todos ustedes conocen. La idea es que los niños puedan tener el contacto con un instrumento de boquilla, como lo es el saxofón, que utiliza una cañuela para producir su sonido, ya que es un instrumento de la familia de vientos de madera. Vamos a escuchar entonces la primera melodía, esto se llama Los Inditos. Ahora la vamos a escuchar acompañado por la flauta dulce. ¡Gracias! 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 El inventor de estos instrumentos se inspiró en la voz humana para crearlos, así que a partir de ahora conocerán el nombre de cada uno de ellos y la voz en la que fue inspirada. Comenzamos con el saxofón soprano. Este instrumento equivale a la voz de una mujer que canta bastante agudo. Escuchemos el alcance que tiene hacia arriba. Quizás ustedes lo conocen cuando han escuchado la música de este compositor. Ahora escucharemos la canción El Bananero, compuesta por la hondureña Lidia Handel. ¡Gracias! 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 El saxofón soprano El siguiente integrante de la familia es el saxofón contralto, mejor conocido como el saxofón alto Este equivale a la voz de una mujer que canta notas graves Vamos a escuchar su alcance Seguramente lo han escuchado con esta canción Ahora lo escucharemos interpretando la canción Así te amo yo Honduras de Chirla y Paz Chirla y Paz Chirla y Paz El saxofón alto El siguiente integrante es el saxofón tenor Es equivalente a la voz de un hombre que canta notas bastante altas Como ven es muy parecida su construcción a la del saxofón alto Solo que el tenor es un poco más grande Y esa es una regla con los instrumentos Entre más grande es el instrumento Más graves son las notas que puede alcanzar Y entre más pequeño Más agudas las notas que puede hacer Conozcamos entonces el registro del saxofón tenor Seguramente lo han escuchado ejecutando esta famosa canción Chirla y Paz pero hoy lo escucharemos ejecutando la música hondureña del compositor Guillermo Anderson esta es su canción Cualquier Lugar Cualquier Lugar Cualquier Lugar el saxofón tenor y terminaremos la presentación de esta familia de instrumentos con el más grande de los famosos y este es el saxofón barítono equivalente a la voz de un hombre que canta notas bastante graves, ahí está el saxofón barítono vamos a escuchar su registro si este es el saxofón que toca Lisa Simpson y hoy lo escucharemos ejecutando música hondureña esto se llama can do con el saxofón a la voz de un hombre que sea el saxofón que sea y que sea El saxofón, barítono. Como les dije al principio, estos son los instrumentos más famosos de la familia, o los más utilizados. Pero también hay saxofones más pequeños. Y hay saxofones más grandes. Pero hoy ya conocieron el saxofón venova, el saxofón soprano, el saxofón alto, el saxofón tenor y el saxofón barítono. Y más importante que eso, los escucharon tocando música hondureña. De nuevo, muchas gracias al Centro Cultural de España por permitirme la oportunidad. Y a ustedes, por poner atención y por disfrutar de este concierto didáctico para mostrarles la familia del saxofón y la música hondureña. Soy Ariel Lagos y nos vemos en la próxima.